Bueno, Ezequiel, ¿cómo están trabajando con este Cambio Rural 2? ¿Con qué actividades? ¿Y cómo está el grupo? Bueno, particularmente en el sur de Santa Fe estamos trabajando con grupos de diversas actividades, eso es lo bueno. Tenemos grupos apícolas, grupos porcinos, que hay muchos. Hay algún grupo de turismo rural, hay grupos de valor agregado y, por ejemplo, también algo que es muy interesante y que es un poco la flexibilidad que tiene Cambio Rural, estamos con grupos de productores del periurbano en el cual lo que los reúne un poco es la problemática de cómo producir amigablemente con el ambiente en los bordes urbanos. Así que, digamos, el Cambio Rural 2 nos ha permitido, digamos, incorporar, si bien actividades productivas muy diversas, entre ellas, bueno, aquellos que están vinculados a la producción en los bordes urbanos. Claro. Que es una cuestión no menor porque hay cada vez más espacio donde se restringe, digamos, el uso de agroquímicos y hay que darle una utilidad a este terreno, digamos. Sí, bueno, puntualmente, digamos, en general, en muchas comunidades hay conflicto y, bueno, lo que intentamos hacer es que ese conflicto lo resuelva la comunidad, que podamos tener técnicos trabajando y que puedan, digamos, aportar desde la técnica y también desde otros aspectos, digamos, Cambio Rural 2, lo que nos, es una gran herramienta porque no solo incorporamos conocimientos técnicos a los productores, digamos, que ellos recuperen también los conocimientos que ya tienen y que los compartan con los demás productores, sino herramientas como, por ejemplo, son, digamos, herramientas crediticias, digamos, que el cambio rural anterior no lo tenía y que esto es un paso adelante y que nos permite armar proyectos y ponerle financiamiento a esos proyectos, que también es importante. Claro. Ezequiel, esto tiene un efecto multiplicador, ¿no? Porque la comunidad también participa en definitiva de esto. Sí, bueno, hay grupos que la comunidad lo identifica generalmente con el tiempo y dependiendo muchas veces del grupo, pero en general, a través del tiempo, la comunidad lo reconoce y reconoce el trabajo. Y en muchos casos ya son, ese grupo ya, digamos, es una entidad. En algunos pasos, después de su paso por Cambio Rural, terminan conformando alguna actividad o alguna asociación. En el sur de Santa Fe tenemos, a partir de grupos Cambio Rural, que se han conformado hace poco tiempo, tres cooperativas, apícolas en este caso. Así que, digamos, es un paso interesante y además, los grupos de Cambio Rural, el agruparse a los productores, les permite muchas veces sentarse con los gobiernos locales, con los decisores locales, a pensar un poco el territorio, a ver cuáles son las necesidades que tienen ellos y un poco acercar todas las partes, todos los que están trabajando en ese territorio para que, digamos, para avanzar, para generar mano de obra, para que haya mayor cantidad de actividades con valor agregado. Así que, realmente es interesante. Y hay, bueno, hay grupos que llegan a consolidarse y a lograr cosas muy importantes. Y otros grupos, a lo mejor, transitan y obtienen logros para sus empresas particulares y por ahí, digamos, una vez que obtuvieron sus logros, no continúan en el programa, pero que son importantes, digamos, a la hora de sus empresas y de las comunidades, sobre todo las pequeñas comunidades, en este caso del sur de Santa Fe. Bueno, sé que le ha sido un gusto, gracias. No, por favor, un gusto a ustedes.